Pablo, quería preguntar para comenzar. Bueno, es lo lógico, el guión indica más o menos hacerlo de esta manera, por cuestiones más bien biográficas. Pero antes de preguntarte, una pregunta muy desmesurada, muy difícil de responder probablemente, cómo llegaste a la filosofía, cuál ha sido ese trayecto, creo que es una pregunta difícil de responder de esa manera. Se me ocurría al preparar estas preguntas que la filosofía tiene una relación a veces complicada con las biografías. Bueno, comentaba anteriormente la anécdota sabrosa, creo, y que circula en público especializado, por así decir, de un seminario de Heidegger sobre Aristóteles, señalando, Heidegger, que el seminario se compone, la primera clase se compone de dos partes, de la vida de Aristóteles y de la obra de Aristóteles, y parte con la primera diciendo, entonces Aristóteles nació, escribió y murió, pasemos por fin a la segunda parte, que es la verdaderamente importante. Y creo que esa anécdota es expresiva de una cierta desconfianza que la filosofía alberga hacia la biografía, los autores como explicaciones de lo que se dice, o mínimas que funcionan en la biografía y las circunstancias, como causas explicativas de lo que se escribe. A veces también las escrituras funcionan como refugio contra el atolladero de la vida y de las circunstancias. Entonces te quería preguntar dos cosas. Me imagino que tienes una reflexión sobre ese problema, o que lo habrás pensado en ocasiones, pero de todas maneras es inevitable que uno haya construido narrativamente un poco cómo las circunstancias de diverso tipo, institucionales, políticas por supuesto, existenciales también, evidentemente, han plasmado tu escritura, que es diversa, además tiene registros en niveles muy distintos. Te quería preguntar esas dos cosas, en primer lugar. No, lo que te diría es que, o sea, yo creo que la cosa de biografía es importante, no es una cuestión menor, pero lo que pasa es que no es una cuestión significativa en el sentido de que tú puedes desentrañar, por así decirlo, que es la obra de alguien, si se puede hablar de obra en algunos casos, a partir de determinados datos biográficos de las personas. Creo que es una cuestión que tiene que ver más bien con la experiencia. Yo tengo más o menos clarito cómo llegué a la filosofía, ahí no tengo como ninguna duda respecto a esa cuestión. Y ahí hay cosas que para mí sí son importantes, en términos de las experiencias que he tenido yo, o experiencias de las cuales provengo y cosas por el estilo, pero que son aquellas experiencias que eventualmente se plasman en lo que uno escribe. Entonces, en realidad, el lugar de acceso a esa cuestión es la propia escritura. Pero la propia escritura no se desprende del todo de esas experiencias, o sea, queda la huella. Y esa huella, eso es lo biográfico de la cuestión. Yo creo que uno escribe a partir de su propia biografía, necesariamente. Y por eso me parece que es importante también escribir siempre como en yo, y no en nosotros mayestáticos, cosas por el estilo. Uno no es una comunidad, es un poco arrogante pretender que uno es una comunidad o el portavoz de una comunidad. Uno habla por sí mismo, nomás, y a partir de lo que a uno le ha pasado y las cosas que ha experimentado. Y creo que eso es básicamente la vinculación que se tiene con la propia biografía. Lo que pasa es que no puedes convertir esa biografía como en la clave de lectura del asunto. Es más bien al revés. Es como lo que uno produce, lo que de alguna manera a uno le da acceso a su propia biografía también. Es decir, tu biografía se marca tanto por una decisión, por una opción, por una cuestión que significa en el fondo pensar. Lo que sea esa cosa, entonces eso es algo que contiene también ciertos secretos respecto de uno mismo, cosas a las cuales uno no accede, solamente puede acceder a la escritura. Bueno, la biografía, ¿no? La escritura de una vida. La escritura de una vida, exactamente, en ese sentido. Y si es que tal es el caso, digamos, a proceso de ese que tienes clarito, ¿cuál ha sido esa grafía que ahora puede ser, bueno, voceada, digámoslo así? Porque entiendo, por lo que he visto, que tu acceso no es directo, por así decir, la filosofía. Tampoco sé si hay tal cosa como un acceso directo a la filosofía. Como que aparentemente me da la impresión muchas veces que la filosofía siempre se llega por desvío, digamos. Como hay ciertos problemas que uno no puede resolver en determinadas disciplinas y que hacen que uno tenga que mirar afuera. Y que esa afuera es justamente el lugar del acceso a la filosofía. En tu caso fue el caso de la biología, en principio, entiendo, ¿no? El caso de varias otras cosas más. Porque yo te digo, o sea, hay una cuestión que recién estamos recordando, cuando conversábamos antes de esto, este texto que salió, este libro que sacó Lom, del seminario que se hizo sobre cosas que yo he escrito. Mi respuesta puso una cuestión que es como ser infidente conmigo mismo. Ser infidente conmigo mismo. De lo que yo veía, de lo que yo sentía como procedencia, que por supuesto es un cuento que uno se cuenta, un mito que uno tiene. Pero que tiene que ver, son dos instanzas. Uno, cuando yo era chico pasaba insomnio, seis años o algo así, y lo único que quería era pensar a Dios. Mi tema central era esa cuestión, ¿cómo se piensa esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es la inmortalidad? Y todo ese tipo de cuestiones, estaba rayado con esas cuestiones. Y me quedaba totalmente en insomnio hasta que terminaba viendo blanco. Mi experiencia, mi recuerdo, obviamente mítico, es ese. Entonces, siempre sentí que esa obsesión tenía que ver con esta cuestión de la filosofía, con lo universal, con la totalidad, con lo que quería decir. Da lo mismo. Y después, como todo lo que mi papá me llevaba a Pedro de Almirá Norte y me contaba las cosas que estaba leyendo, neurólogo, y estaba leyendo a Meloponti, estaba leyendo esas cuestiones. Entonces, yo tenía como 11 años, 10, 11 años. Me explicaba esas cuestiones, me hablaba de Piaget, me hablaba un montón de cuestiones de la conciencia. Estaba muy, su tema central es la conciencia. Y a mí me interesó esa cuestión. O sea, dije, de alguna manera entiendo lo que me estás diciendo, aunque me estoy diciendo cosas que en realidad yo creo que no entendía para nada. Pero sí me atrajo esa cuestión. Y después lo de biología fue básicamente una negociación con mi papá, que quería que fuera neurólogo como él. Entonces, le dije, a mí no me interesa la clínica por ningún motivo. Lo que me interesa es investigación. Entonces, hagamos un negocio. Yo entré primero a biología, pero después inmediatamente entré a filosofía. O sea, voy a hacer las dos cuestiones juntas. Y no me aguanté un año en biología. Hasta ahí llegué. Y ahí ya estaba yendo de oyente a filosofía y me pasé a filosofía de Frantón. Directamente. Pero por supuesto que uno viene marcado por muchas cosas de antes. A mí me gustaba la arquitectura, la astronomía, etcétera. Todo eso son procedencias también. Y procedencias de muy distinto tipo. Son procedencias que tienen que ver de pronto con los deportes, que tienen que ver con cualquier cosa. O sea, en todo siempre estáis pensando de alguna manera. Siempre hay una raíz de pensamiento. Y esa cosa te va construyendo algo que no sabéis lo que es tampoco. También fue mi caso, en realidad, si me permite. Yo también partí en psicología y había ciertos problemas que realmente no podía resolver. Desde la propia psicología y que entraran en una dimensión que... Pero es interesante porque eso es lo que te comentaba anteriormente. Hay dos cosas, digamos. La manera en la cual llega uno a la filosofía son maneras muy distintas. Las experiencias vitales, las experiencias biográficas, justamente, son muy distintas. Hay como cierta... En qué momento, en qué lugar te toca a ti directamente esa experiencia, precisamente. Y al mismo tiempo, al lugar al que llegas, al lugar que nombras como filosofía, cuando tocas ese afuera, por así decir, es muy distinto. De hecho, digamos lo sé también, la filosofía se dice de muchas maneras. Entonces, ¿tú crees en ese sentido, por ejemplo, que, dado lo que me señalas, que hay muchas zonas, la biología, eventualmente la neurología, la arquitectura, la música, eventualmente, por supuesto, las artes son... El ajedrez, para mí es fundamental. Exactamente. Claro, lo que llamamos filosofía, o lo que llamamos filosofía, está declinado, está explicado también por esas circunstancias, pero por la misma razón no es siempre el mismo lugar al cual tú llegas cuando trabajas en un texto filosófico. No, no. Está determinado por circunstancias que introducen una variación en cada uno de esos momentos. Claro, porque también tiene que ver con los problemas en los que tú estás pensando, con los problemas, que estimulan en que te pongas a pensar en algo aunque no estés pensando en ese problema. Esa cosa siempre está presente. Entonces, uno se hace cargo de eso, se hace cargo de la mejor manera que puede tenerte, que siempre es débil, que siempre es, como se llama, débil y todo eso. O sea, siempre hay fragilidad en todas las cuestiones. Y el pensamiento es muy frágil, y esa cuestión es muy bonita que sea tan frágil. O sea, y tiene esa cosa de fragilidad de la propia... Esa es una biografía, tiene la propia vida. O sea, esa misma fragilidad está también presente en el pensamiento, que es la finitud, lo que en ontología podría llamar la finitud. Es esa fragilidad, esa vulnerabilidad fundamental. Y el pensamiento tiene eso, y por eso el pensamiento se discontinúa también. O sea, uno se distrae, uno se pierde pensando también. Y creo que eso es vital, eso es totalmente central. La posibilidad de distraerse creo que es fundamental. Por eso me gustan tipos como Montaigne, como Pascal, que son los tipos que están pensando esa cosa. ¿Qué significa la digresión? ¿Qué significa ese tipo de cuestiones? Es claro, uno diría la vera ensayística. Pero creo que la vera ensayística es muy importante en filosofía. No es lo único, ciertamente. Pero sí es un lugar al que uno quiere llegar, de alguna manera. Quiere tener esa suerte como de licencia, que es libertad. Para poder ponerte a pensar en algo que te lleve a otras cosas, que en realidad son las cosas que querías pensar, pero no sabías que querías pensar esas cosas. Porque hay una tensión en la filosofía y la filosofía en su relación con el ensayo, que es lo que estás comentando ahora, que la filosofía tiene una vocación por la universalidad, uno podría decir por la totalidad. Pero lo interesante de la filosofía es que esa vocación por la universalidad y por la totalidad no puede descuidar el particular o el singular. Ese singular o ese particular tiene que quedar reconocido en esa totalidad. Y hay toda una negociación. Uno podría contar una pequeña historia de la filosofía, la relación de los entes con las ideas, Platón, o el hecho de que no hay la ciencia individual en Aristóteles, etc. Y es muy larga esa historia. Y me parece que tu obra es particular, o tu trabajo, es particularmente sensible a esa tensión y se declinan momentos ensayísticos, podríamos decir, que es como seguir la pista, la vía de la singularidad, ser llevado por la escritura en la búsqueda de la singularidad. Y hay otros momentos en los cuales uno diría, o momentos más propiamente, canónicamente filosóficos, por así decir, que tienen una vocación por la universal, por traducir esa, o por hacer la caja, por hacer la cuenta de ese momento ensayístico. Entiendo. En primer lugar, imagino que observas esa tensión en la filosofía. Totalmente, para mí es fundamental. Para mí eso es la filosofía, en realidad. Lo que yo entiendo por filosofía es esa tensión entre la categoría de la singularidad. Y esa es una tensión con la cual uno tiene que, de alguna manera, manejarse, porque nunca puede sacrificar los singulares en favor del resguardo de una categoría de la que finalmente no tiene acceso a cosas que realmente importan. Es decir, es una cosa con las que uno vive, con las personas también con las cuales interactúa. Algo que tiene que ver justamente con la experiencia con la que mencionaba al principio. Entonces, esa tensión... Cuando al mes del doctorado de filosofía, convención, estética, mi idea fue básicamente esa. Es decir, en este doctorado lo que tiene que ponerse en ejercicio es la tensión entre la categorialidad irrenunciable, o sea, el carácter irrenunciable del concepto en filosofía y la singularidad que siempre es lo que resiste al concepto, a la conceptualización. Y eso es lo que me interesa de la filosofía. Y claro, tú podrías decir que es muy benjaminiano, pero es católico, como decís tú, la salvación de los fenómenos, ese tipo de cuestiones. Y finalmente las filosofías siempre te han tenido que ver con esa cuestión. Sí, lo había notado, tú lo has mencionado varias veces, pero lo había notado y también aparece muchas veces mencionado, por ejemplo, en el libro, en el hermoso libro que te dedicaron varios colegas, digámoslo así, que probablemente el concepto, además el concepto que expresa mejor esta tensión es justamente el concepto de experiencia. Yo creo que, si me permites, algo así como una palabra clave, un keyword, digamos, de tu propio trabajo, pero al mismo tiempo es interesante porque la experiencia en algunos autores y en algunos momentos refuerza la idea de la categorialidad y en otros momentos, Montaigne, por ejemplo, refuerza la idea de la singularidad, digamos. Te voy a preguntar de nuevo, hay algunas cosas que ya has señalado en relación con esto, pero ¿cómo te has valido del concepto de experiencia? Ese texto muy importante, que yo creo que es uno de los pocos textos que tú tienes que están dedicados a pensarse en abstracto, por así decirlo, que es las indagaciones sobre el concepto de experiencia, por ejemplo, que es muy importante, porque es una especie de mapa para tratar de trabajar este tipo de problemas. ¿Qué has encontrado en el concepto de experiencia? ¿Cómo lo podrías leer para leer y para tu propio trabajo, tu propia obra? No sé, fíjate, no sé, porque es como un concepto operativo para mí, la experiencia. De pronto hay zonas del concepto de experiencia que me dan lo mismo, que no me interesan para nada, que pueden ser muy fomes, muy aburridas, pero hay otras zonas que son como más activas, están más activas. Y eso del concepto de experiencia fue un texto que hice a propósito o con un seminario que hice en la Católica, que fue sobre eso, se llamaba el seminario sobre el concepto de la experiencia o algo por el estilo. Y entonces la idea era ir a trabajar en distintos hitos de la filosofía, este concepto, como aparecía en Aristóteles, en Kant, en Hegel, en distintos lugares. Estaba todo el lote, ya no me acuerdo cuáles eran todos los autores que aparecían ahí, por supuesto que también estaba Heidegger con su historia de la Fagón y toda esa cuestión. Y creo que fueron dos semestres, de hecho, que hice esa cuestión. Entonces tenía que ver con eso, por eso tiene ese carácter más abstracto que es esto, que tenía que ver con... Veamos lo que dice cada uno de estos autores sobre esta cuestión, pero también veamos eso a partir de un cierto hilo conductor, que es un poco este hilo conductor que estábamos conversando hace un momento, que es el carácter esminentemente resistente que tiene las singularidades empíricas, así que le llaman las ciudades experienciales, respecto de la potencia del concepto. Entonces, para mí era el punto central de esa cuestión. Y ahí, de nuevo, siempre para mí es el tema de esa... Uno piensa en conceptos y no puede dejar de pensar en conceptos y si tú dejas de pensar en conceptos ya es cualquier cosa, es conversación, puede ser muy entretenido, todo ese tipo de cosas, pero ya no es... No tiene el elán de la filosofía, no tiene el vigor de la filosofía, entonces necesitas mantener esa convicción de que los conceptos son irrenunciables para poder pensar lo que quieres pensar, pero lo que quieres pensar siempre es lo que escapa al concepto. Vuelvo a repetir ese mismo cuento, pero tiene que ver con eso, como te decía, tiene que ver con una manera de cómo uno nombra esa atención y una manera de nombrarlo es experiencia. Ahora, no creo que sea la única manera de nombrarlo, ciertamente, pero es un concepto que tiene tal, ¿cómo diría?, tal raigambre en todo el pensamiento filosófico y tal raigambre, además, compleja, contradictoria muchas veces, un poco la misma cuestión que tú estabas diciendo, de pronto la experiencia te puede llevar a la universalidad de un viaje, te olvidaste de todo lo que era justamente lo que nutría esa posibilidad de irte a la universalidad, los problemas que nutrían esa posibilidad. Entonces, claro, hay distintas maneras de hablar de experiencia, pero finalmente hay un concepto que tiene que ver con eso, que tiene que ver con ese lugar tenso, con ese lugar de extrema resistencia de ambos lados, porque el concepto también resiste a esa especie como de, como uno diría, como zona oscura que hay en la singularidad. Y se vive un poco en ese contexto. Absolutamente. No, absolutamente, porque además es mi impresión que la comparto, claro, la filosofía cuando sacrifica la singularidad se vuelve solemnemente estúpida, se vuelve doctrinaria, pero también la singularidad abandonada a sí misma se vuelve banal, digamos, hay algo entonces si la singularidad no tiene un viso, una búsqueda por tratar de, que también es lo que Tomás decía, es que es interesante, porque eso está en Montaigne, por ejemplo, ¿por qué no me interesan tanto en Montaigne los ensayos del yo? Porque es el privilegio del yo, no escribir eso nosotros mayestático, pero al mismo tiempo lo interesante y lo fundamental en Montaigne y en todas estas escrituras del yo, en la forma del ensayo, finalmente, es que eso interpela, no obstante una comunidad, interpela a nosotros, solicita a nosotros cuando alguien lo recibe o cuando alguien lo lee. O sea, que puedo convertir ese yo que se escruta en sus detalles más escabrosos muchas veces, una experiencia propia que no está reconocida normalmente en otras condiciones. Eso es lo que es muy fascinante del escepticismo, porque hay que pensar que la filosofía viene de ahí, viene del escepticismo. O sea, yo creo que no hay filosofía que no venga justamente de una experiencia escéptica, la experiencia de no poder saber. O sea, Sócrates, por supuesto, podría inmediatamente decir tal, porque por algo los escépticos vienen de una de las escuelas socráticas. Pero los escépticos tienen esa... y por eso Montaigne es tan importante, porque el tipo que trae a Pirron a la modernidad, o sea, no hay traspaso de Pirron a la modernidad sin Montaigne. Entonces, lo que es especialmente interesante de esa cuestión es que es cómo ellos se comportan, ellos se comportan en función del fenómeno. O sea, lo que interesa es salvar el fenómeno justamente, y por lo tanto nunca puedes, como se llama, subordinar o subsumir el fenómeno bajo una conceptualización que necesariamente es dogmática. Entonces, los dogmáticos son los tipos que andan buscando saber, buscando la verdad, pero que se cansan muy luego. Entonces, como se cansan, construyen algo para poder, como se llama, de alguna manera satisfacer esta especie de envión que los llevó a hacerse pregunta, a problematizar. En cambio, los escépticos siguen buscando. Lo que dice ser escépticos es seguir buscando. Pero seguir buscando significa también resistirse a cualquier tentación que te impida seguir buscando. Entonces, de ahí vienen todas las figuras maravillosas, los tropos que tienen los escépticos para rechazar a los dogmáticos. Tienen tropos geniales, como por ejemplo, bueno, la verdad es que esta cuestión está muy buena, esta solución del dogmático, uno podría decirlo así, muy buena la solución del dogmático, es genial la solución, pero seguro que alguien puede obtener esta cuestión, yo no, pero a nadie se puede oponer. Entonces, mantienes tu disposición escéptica y eso tiene que ver muy centralmente con esta cuestión, tiene que ver, cuando yo digo el concepto, en fondo es la verdad lo que está en juego ahí, que es una, no sé cómo llamarla, pero también es una cierta experiencia, pero también tiene un valor, una mala valencia o algo por el estilo, que mide, por así decir, lo que tú estás haciendo y que mide justamente la distancia entre lo que tú estás haciendo y eso que quisieras, a lo cual quisieras acceder, que es la zona oscura, justamente. Entonces, a mí lo que me interesa de lo escéptico es fundamentalmente eso, o sea, en ese sentido me siento completamente escéptico, que uno siempre está en ese proceso de, como diría, de desarme de las propias cosas en las que cree, se va haciendo más difícil, a la medida que uno se va envejeciendo, se va haciendo más difícil, porque hay más sedimento, pero uno trata de alguna manera de mantener esa disposición que fue la primera con la que ingresó a la filosofía, que se dice, ahí es que más no creo nada, o sea, espera, convénceme de que esta cuestión es así y no me convenza solo con argumentos, porque no bastan los argumentos, nadie se ha dejado conversar por argumentos solamente, tiene que haber ejemplos, tiene que haber otras cosas, tiene que haber como esas indicaciones, abstenciones, ese tipo de cuestiones, algo te tiene que mostrar la realidad, y algo que te debes dejar de mostrar por la realidad también, para que tengas la posibilidad de seguir pensando, Enricol. Muy buen punto, a propósito, también te quería preguntar, creo que está también insinuado en lo previo, pero es, nuevamente en términos muy grandes, que son complicados, por lo mismo que estamos conversando, pero se declinan más pequeños, que es, por supuesto, la relación entre, esto es lo grande, la literatura, la filosofía y la literatura, esto, a propósito, de la muestra, o de la ostentación, o de la, pero, no porque la filosofía y la literatura sean necesariamente dos esferas separadas, esto es lo que decía, sino que hay, en la filosofía, también momentos literarios, permanentemente, que son momentos no argumentativos, podríamos decir, sino que son momentos mostrativos, que tiene que, donde se devela un cierto dispositivo retórico, donde se devela, y que es entonces, entonces, justamente, nadie se ha dejado convencer solamente por argumento, sino que hay algo de la literatura que está destinada a esta dimensión mostrativa, para la construcción misma de un pensamiento, esto me parece que es muy expresivo también en lo que tú has trabajado, porque los textos que dedicas a la literatura, los ensayos, en realidad, que están a medio filo entre literatura y filosofía, no dejan de ser pensamiento, no es que tengas un lado en literatura y un lado en filosofía, sino que hay una contaminación permanente entre las dos esferas. O sea, yo creo que son dos esferas separadas y que tienen como dominios, por llamarlo así, jurisdiccionales, que son claramente distintos, y que es importante que esa diferencia se mantenga, que no se produzca una suerte como se llama, o sea, cuando uno habla de retórica en el sentido más peyorativo de la palabra, es como decir, la retórica siempre es una cuartada, no sé qué decir, pero puedo llenar el espacio, no puedo llenar de palabras, y esas palabras de alguna manera me logran pasar de una situación a otra, salvando, por así decir, este engorro en que me metí, este embrollo en que estoy metido en que no sé qué decir, que es lo que me acaba de pasar. Claro, claro. Entonces, claro, tú puedes tomar esa cuestión como una cuartada y efectivamente cuando uno lee textos que juegan mucho a la cuestión de la vinculación entre literatura o retórica también quiere llamar la filosofía, uno se encuentra con Israel y está llenando páginas y llenando blanco con palabras, no es nada, entonces empiezas como a imitar maña, o sea, más bien dicho, a imitar ciertos estilos que los convierten en maña por el solo hecho que lo imita, como hay muchas escrituras de Ridiana, por ejemplo, muchas escrituras de Luciana, por ejemplo, que a mí no me convencen esas cuestiones, porque justamente no son escrituras que nazcan de una intención primaria, sino que nacen justamente de esta suerte como de fascinación por la escritura de otro, y tú tenés tu propia escritura, puede ser súper, puede ser una cosa muy mínima, muy ínfego, pero es tu escritura, yo creo que eso es importante, y eso tiene un aspecto literario que tiene que ver con la cuestión que tú decías antes, o sea, si uno va, por ejemplo, lo que decía antes respecto a abstención y todo eso, si uno va a Kant, que es el ejemplo maravilloso, para mí Kant es un tipo que no está dicho en ninguna parte, pero que primero escribía muy bien, cuando uno lee el sueño de un visionario, cuando uno lee las enfermedades de la mente, un tipo genial, irónico, con toda la potencia de un gran ensayista, porque es un ensayista, un gran ensayista filosófico, que escribe extraordinariamente bien, y es evidente que Kant en un momento decide escribir mal, o sea, es muy evidente, o sea, es como la cosa de Aristóteles con Platón, soy más amigo de la verdad, soy muy amigo de esta escritura, de la ensayista, de toda esa cuestión, pero soy más amigo de la verdad, entonces, esto es crítica, lo que tengo ahora es la propedeutica, la preparación del sistema, y entonces, hago las críticas, hago toda esta propedeutica, crítica de la razón, de todas las facultades, del sujeto, y todas esas cuestiones, pero cuando tú vas a ese texto, a los textos estos, mal escritos de Kant, por llamarlo de alguna manera, porque son de pronto insoportables, párrafos que son una sola frase, y él traduce así, lo trae, que la frase entera con el párrafo, porque me parece importante, es importante también que se perciba eso, se perciba la dificultad de escritura, la cuestión, se perciba también las interpolaciones infinitas que empezó a hacer Kant para poder, como se llama, decir lo que quiere decir, y que después de tanta interpolación ya nadie sabe qué es lo que quería decir, pero en un momento, aparece una metáfora en Kant, es decir, las metáforas kantianas son de una iluminación absolutamente resplandeciente, entonces, es eso, tú no vas a decir que el texto de Kant vale por esa metáfora, el texto de Kant vale por la argumentación que hay en ese texto, que es extraordinariamente oponente, pero esa argumentación, un poco como pasa con Platón con los mitos, de pronto tiene que recurrir a algo que hace por así ser gráfico, que hace casi asible la cosa que tú estás tratando de decir, y eso están en todos los textos, todos los textos del Kant crítico y del Kant post crítico, es muy notable esa cuestión, las mismas expresiones cuando te dicen mal radical, que expresión más hermosa que esa cuestión, llena de... o cuando definen la cuestión de la insociable sociabilidad, los oxímoros de Kant son notables, o la isla de la verdad, digamos, esa construcción es una imagen perfecta, digamos, es una imagen total, es una imagen de la isla de los muertos, como uno ve en pinturas como media románticas, esa imagen es la que hay, entonces, pasa eso, o sea, tienes tú ese tipo de conexión, o sea, hay también ciertos momentos limítrofes, si tú quieres decirlo así, en la escritura filosófica, que es escritura, uno no puede olvidarse que esta cuestión es escritura, o sea, que no es simplemente como una especie de conexión inferencial de premisas y conclusiones, sino que es escritura porque si no, no puedes pasar de una premisa a una conclusión, pero hay momentos en la escritura que son limítrofes, y que son los momentos donde, por así decir, como se llama, la imposibilidad de dar cuenta del concepto que tú estás tratando de pensar, te exige justamente acudir a alguna maniobra sustitutiva, si quieres llamarlo así, sucedánea, puedes ponerle todas esas palabras que son más feas, pero es una maniobra sustitutiva, una maniobra sucedana, pero que es extraordinariamente luminosa al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir transmitir a la filosofía en el sentido, simplemente en el sentido pedagógico, entre comillas, hacer clases de filosofía? Hacer clases de filosofía creo que es sustantivamente distinto que hacer clases donde uno simplemente tiene que transmitir o delegar un saber más o menos ya consumado, porque justamente en cierta medida la filosofía implica reconstruir todo el procedimiento que hace posible que se acuñe una imagen, que se acuñe una idea. Yo preparaba clases, pero no siempre, muchas veces no preparaba, pero la clase es un momento de improvisación, porque si no, no te abres a lo que hay ahí, a quienes están ahí y quienes están ahí en silencio o haciéndote preguntas o cosas así. Me acuerdo cuando escribí el Dio de Dios, me interesaba mucho la escena de la clase, porque tenía que ver por ejemplo con el momento del chisme, del susurro, que para mí son vitales, o sea, esa es la cuestión que importa en una clase, lo que importa en una clase es lo que siempre te anuncia aquí hay un fuera de clase, siempre hay algo desclasado por así decirlo en la clase y eso a mí es sustantivo en el pensamiento y esa sustantividad tiene que ver con que de pronto te hacen una pregunta idiota que uno reconoce como idiota y que todos los demás se indignen y es la pregunta que moviliza todo porque te obliga a repensar todo el asunto, o sea, la pregunta idiota es una pregunta que siempre surge de un lugar que tú no tenés controlado entonces eso me parece como súper importante en términos de generar esta escena que es como de improvisación y que es de mucho riesgo porque en realidad hay un momento en que puede no ocurrir se te nada a mí lo que me pasaba en las clases es que partía partía como esa cosa con esos motores que no están calientes todavía que calientan un poquito entonces decir un par de cosas hacer un par de chistes cualquier cosa por el estilo dejar que alguien hable todo eso y había un momento que a mí me resultaba bueno por un lado pero complejo por otro y es cuando empezaba a funcionar la maquinita cuando una frase a una frase seguía a la otra entonces yo sabía que esas frases iban a seguir pudiendo expandirse entonces había que interrumpir esa cuestión porque esa expansión iba a ser dañina para la clase porque iba a ser una clase lectiva si voy a contar lo que sé de esto no me interesa me interesa hablar de lo que no sé de esta cuestión eso es lo que es vital de la clase por eso que tú tengas a otras y otros al frente otras como quieras llamarlo al frente eso es lo que importa y tenés que abrirte a esa alteridad uno quiere hacer filosofía pasa necesariamente por la clase también que es como decir no es que quiero ser filósofo no quiero ser profesor de filosofía porque desprecio no es todo lo contrario las clases son el lugar de la filosofía porque son un lugar donde pasa esa cuestión que de alguna manera dice Kant también porque la filosofía no se puede enseñar filosofía o sea que un poco es la cosa mayéutica socrática una cosa muy vieja de tradición o sea que pasa cuando tú enseñas filosofía no estás enseñando filosofía porque estás como estás generando algún tipo de provocación que es una provocación que rebota además porque es una provocación para ti también y esa provocación puede ponerte realmente en situaciones muy comprometedoras por decir respecto a lo que uno piensa que está haciendo entonces uno se da cuenta que lo que está haciendo lo está haciendo mal no lo está dando cuenta no está logrando responder a la demanda que hay ahí que no es una demanda por enséñame cómo se hace filosofía no o sea esa cuestión no puede pasar en una clase lo que puede pasar en una clase es que de pronto de pronto hay una experiencia la experiencia de que apareció un concepto bajo una luz bajo un bajo un como se llama en esas caras prismáticas que yo no me había dado cuenta y eso es un hallazgo pero la traducción si la traducción funciona para ti como un taller de pensamiento yo traduzco sin saber lo que estoy traduciendo no tengo la menor idea de lo que estoy traduciendo porque hay una zona y para mí es cuando realmente también uno podría hacer una experiencia hacer una experiencia que tiene que ver con qué hace uno cuando traduce es como quién traduce ahí cuando uno está traduciendo creo que es una pregunta válida porque no es como no es simplemente un yo o sea hay algo así como una especie de retirada del yo ahí también yo lo siento así lo siento lo uso la palabra más débil de todo posible lo siento así porque es mi manera de relacionarme con la traducción la mayoría de las veces lo traduzco sin haber leído antes lo que voy a traducir por supuesto que en muchos casos me toca traducir cosas que sí he leído pero ponerse frente al texto es como también ponerse en un lugar intermedio creo que en ese mismo libro lo ponía como la función del cahuete que tiene el traductor o al cahuete que tiene la traductora tú lo que estás apuntando es justamente que se produzca una especie de relación erótica entre las lenguas es eso lo que importa qué tipo de roce puede haber entre las lenguas porque no podías pelear más que eso como un mínimo roce entre las lenguas que es de donde surge justamente la posibilidad de traducir la traducción no es como voy a imponer esta cuestión para poder poner un equivalente a esta cosa que dice en esta otra lengua que también lo haces es parte del cuento pero ese no es el centro de la cuestión el centro de la cuestión es justamente el momento en que efectivamente las lenguas se rozan se produce el eros lingüístico ¿y ese roce supone una especie de rebajamiento del yo de los custodes del yo? yo creo que sí totalmente porque esa cuestión se ocurre en ausencia tuya o sea la gracia es que tú te retiras en el momento en que vas a asistir a la escena a esta escena erótica en ese momento te retiras a mí lo que me interesa al traducir es que son como dos cosas uno es que esté traduciendo al castellano o sea a nuestra lengua pero nuestra lengua también ¿qué lengua es esta? por supuesto una lengua hiperhíbrida absolutamente y una lengua que además que cada cual tiene a su manera yo pasé por el colegio alemán venía con sintaxi alemana después sintaxi inglesa en un momento dije la lengua castellana es extranjera para mí tengo que aprenderla eso me pasó en Alemania te voy a aprender castellano porque es una lengua realmente extranjera y creo que efectivamente es una lengua extranjera o sea creo que uno no tiene lengua propiamente materna o dicho otra vez uno nunca llega a apropiarse de su lengua materna o de su propia lengua y esa cuestión pasa justamente por eso la traducción para mí es tan importante porque mi manera de poder entrar en relación con mi propia lengua con mi propia lengua Gracias por ver el video